Gracias Despacitos y en prisa Algún pájaro voy a revoltear por ahí Sí, que parece, no me jodas Parecen buitres en vez de pájaros Aquí tengo a varios Ahí, tengo a tres pegándose con los picos Ahí donde he marcado En azul A ver si les doy ahora yo ¿Hacia ahí arriba? Sí Una fuera Este no tenía arma Este sí tenía arma Pero como que no Bueno, bueno Cuidado Pues no he jodido todavía la puntería Aquí Ah, vale Una cebolla Hostias, este Qué bueno es No, no Mili Mili Te da Antonio, no, no Mieta Aquí está nominada. me dice aquí en la mochila la mochila por aquí arriba la veo marcada es que subir ahí arriba si tienes tú pues cogemos los dos ahora me demito esto que es hiperfusil vale una pregunta te voy a hacer ahora que estamos tranquilos de lo de tu obra pinturina ¿estás pintando porque no te gusta el color o porque lo que has comprado es nuevo o nuevo? lo veo un tan nuevo o nuevo y tenía dos secretas entonces ya he aprovechado que me muerda para enmasilar no, bueno es que digo, joder, si la casa es nueva pensaba yo digo, joder o una de dos, o está muy mal pintado o no le gusta el color, porque joder una cosa que es nueva y por eso tenía yo esa duda filosófica ah, o sea que bueno los pintados que hacen de casa cuando las fabrican a pintarla como Dios manda no tiene nada que ver se hace lo que se puede ya enseñaré en vídeo cuando esté pintado muy bien en la habitación de Valladolid que he tenido humedades me tiene que ir los del seguro allá a arreglármelo y no sé qué más qué prefiero si dejadlo como está ¿por qué? joder, joder, a mí yo lo entiendo o que vaya ahí un tío porque claro aparte de pintar tienen que raspar porque tiene cócteles y se ha no puedo salir del coche yo no es simplemente no puedo salir del coche ah, quieto, claro estoy imaginando que me va a ir cualquiera allí de seguro que voy a preguntarle aquí a este del pazar a lo diario ¿le importa un huevo allí en mi adaptación aquello? no, normalmente son hechos profesionales no hay problemas con sí, sí, profesionales yo, a ver, yo yo me han hecho la el pasillo no han hecho nada no han hecho nada no han hecho nada no han hecho nada Antonio, cualquiera se llama profesional capital correo martillo y hay otra prima por ahí en el coche aquel es que voy para allá o sea, me he bajado todo el coche yo me he bajado al coche, sí voy para allá no voy a dejar yo que lo hace bombo solo si, no, no es que no llego ni paso ni al palso ¿dónde estáis? estáis lejísimos, ¿no? no, no Mantaño, se va atropellando hasta los del tiempo. Mata. Vámonos. Bueno. Vámonos. 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 a mí me gusta cuando empiezas a matar a uno acabar de matarle ya pero si no puedes pues no puedes pero se ha dado tiempo para ir a vosotros mientras me reventaban a mí 31 de sacado cabrón se ha cogido el coche nuestro tienes tienes medicamento voy yo voy yo bueno ahora se está mojando hasta el bombo y y y y y y y y y Bueno, han venido a volverme a matar, ah bueno, no me han matado todavía pero poco les queda ¿Por qué no me había dado tiempo a coger nada más que lo que llevaba, la pistola? Nada, es que voy por aquí, a ver si he pintado a Bongo Desde las alturas, poca munición tengo Venga, ha vuelto a coger mi tarjeta Te vas, ¿no? Bongo, te vas, ¿no? No, está ahí subida en un pino Bueno, pues me voy yo a ver si puedo revivir a este Están follando bastante, ¿eh? Sí, bueno He intentado subirme a la isla Yo veo si necesito a Río Serás Había zumos de medio litro ahí abajo No he dado a tiempo ni a cogerlo No he dado Aquí hay un coche No he dado a que hay aquí Estoy ya por una casi, ¿eh? A ver, voy a revivir a Río Serás A ver, ya es la última vez, no me revivirás más Am föret miedo, ya no me reviví. Biabía, ya no me reviv да saw Es así, mira para la isla de desecho Un super encerno. Si que me lo Пред hören Noy, ya me doesn't Toma ¡Toma! Toma, tomá! Toma, toma ¡Toma! Toma, tomas! Toma «Tomara-Toma, ¿no?» Toma? Toma, Toma Toma ¿Toma, Toma? ¿Toma? Toma, Toma A ver, algún refresco, refrescante Porque eres muy goloso Porque saben que eres el bueno Pero no rompas eso Que te coger un cofre de esos buenos Pues vete Mira, aquí tengo zoomitos, ven aquí Le digo a las rioferas Pequeño y grande Ahí está, cogelo todo Abajo ha caído, abajo A ver, el gordo Toma Y corre Bueno Ahora me voy a pegar una calada que no salgo yo de allá Si, sale, si Si, si A este digo yo que no Por la mierda el zumo de los cojones Vaya A este digo yo que no salgo de esta Ven conmigo, tú ven detrás mío Ven detrás mío Por eso has salido tú corriendo con una rata Si, pero donde está Que tengo dos herramientas para que curarte Necesito ayuda Pero a ver si llegamos A ver si llegamos Arriba hay gente mala Rioferas Y a mí Por el puto zumo la que había Tienes aquí más zumitos Y aquí tienes Pues ven Ven, ven, ven 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 Venga Ahora tiras para allá Y cojas la tirolina que está aquí Ahora un sabongo Espera que yo os voy a darle a estos vidos a una cosa Tienes aquí Tienes aquí Valtiquín Rioferas Si te falta Ya voy Te quiero a Antonio Es que están muy lejos Si es que no podemos pasar para allá Nosotros Porque están aquí los malos En todo el puto medio Coño Antonio Pues habrá que matarles y pasar Ahí están Qué cabrón Qué cabrón este Vamos darle Muy bien Muy bien Rata muerta Quedamos cuatro Ay perdón Si te damos cuatro Queda solo uno Vente 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 Vale Y ahora tengo que matar a uno Estos dos sabemos hacer hasta el tiene yo Si no nos maté al arte Es claro No sé qué he cogido He cogido un He cogido una cosa muy buena Yo he cogido un Yo creo Nunca ¿Dónde estáis? Pues aquí Luteando ¿Te has dado el coño ¿Quieres tu escudo? Si Si Como bien Yo estoy metido aquí En el búnker este portátil Que he dejado aquí Un bongo Me imagino Ahí hay un medallón ¿Eh? Vale Lo voy a hacer Un medallón Sin coger Le cojo ¿Dónde has noctado? Hay que matar Si es que es el único que queda Yo llevo un medallón también ¿Eh? Con esto que llevaba yo Que no os lo esperabais Los guantes del tío ese Pues hay que dar Hay que hacer cosquillas con ellos Sí pues Ya estoy hecho ¿Sabes lo que he hecho? Cosquillitas Muy bien señores Qué gusto Pues así te va uno tranquilo a pintar Además tenemos que ganar una partida Lo que pasa que no Es un torneo Es un torneo De clasificatoria Pero bueno A mí me vale Bueno Vamos a volver a la sola Bueno Que lo pinte usted bien Que sí